¡Buenos días, Keri Nenny! ¡Pongámonos guapísimas! ¡Sí, sí, sí! ¿Ajita? ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Esta chica realmente puede transformarse! ¡Muy fácil! ¡Un nuevo look está en orden! ¡Wow! ¡Vamos a la escuela! Pero primero, pasaremos por Julie. ¡Oh, cielos! ¡Esta chica se despierta en el lado equivocado de la cama todos los días! ¡Bah! Tenemos que arreglar este pelo. ¡Oh, no! ¡Ah! Esto va a tomar un minuto. ¿Ok? ¡Hora de maquillaje! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¿Nada? ¡Ah! ¡Venga! ¡Uno! ¡Aplasta! ¡Ah! Ok, no podemos irnos sin al menos una gota. ¡Siéntate en eso! ¡Uf! ¡Está todo por el suelo! ¡Está bien! ¡Tienes que hacer lo que tienes que hacer! ¡Ah! ¡Julie! ¡Vamos a tomarnos un día libre! ¡Oh, santos cielos! ¡Amy está coqueteando todo el día! ¡Pobre señor policía! ¡No hay forma de que pueda resistirse a este encanto! ¿Qué estás pensando, ¿qué es esto? ¿Qué estás pensando, Kerr? ¿Qué es esto? ¡Oh, eso es dulce! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿Qué piensas? Creo que es amor a primera vista. Lo siento, Ames. No tienes suerte. ¿Tiara? ¡Listo! ¿Lápiz labial? ¡Oh, sí! ¿Y ahora para el gran final? ¿Qué hace ella? ¡Ah! ¡Un juego de dientes de oro! ¡Mira ese bling! ¡Es completamente cegador! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ella no lo hizo! ¡Oh! ¡Ella también lo hizo! Y aquí... ¡Barras de tubo pop! ¿Quién puede resistirse a eso? Ciertamente nadie. Ni siquiera el propio ejecutor de la ley. Creo que lo tienes, Kerr. Lo siento, Amy. Mejor suerte a la próxima vez. ¡Piensa, piensa! ¿Una ducha de dinero? Ahora, ¡bienvenido a la tierra de los dulces! Denny tendrá una decisión difícil aquí. Pero parece que Amy se lleva las palmas. ¡Ahí viene la novia! ¿Su vestido? ¡Vale millones! ¡Oh! ¡Qué pareja tan hermosa! ¡Elsa! ¡Fuera del cuadro! ¡Esta boda se transmite internacionalmente! ¿Qué es esto? ¿Mark está enamorado de Elsa? Puede besar a la novia. ¡La verdadera novia! ¡No puedes hablar en serio! ¡Sal de ahí, amigo! Esto no terminará bien. ¡Amigo! Este es el giro que nadie se esperaba. ¡Pobre Val! ¿Qué va a suceder? Mark echa un vistazo a los anillos y... ¡Al diablo con esto! ¡Se acobardó! ¡Se rinde en la televisión nacional! Bueno, no puedo decir que esto no sea tan dulce como un pastel. Pero los dos finalmente están juntos. ¡Pobre Valrica! ¡No te preocupes! ¡Comprarás otro! ¡Pipip! ¡Santo cielo! ¡Ese es un buen motor! ¡Él va a recoger a la señorita Lady Val! ¡Súbete! ¡Hasta crees! ¿Ah? ¿Pensaste mal? ¿Él está aquí por la señorita Casa de Cartón? ¡Imposible! ¡Muy posible, de hecho! ¡El amor no conoce fronteras, señorita rica! ¡Vamos, Elsa! ¡Llegaremos tarde al estreno! ¡Lo siento, Val! ¡Son amantes cruzados de estrellas! ¿Qué puedes hacer? ¡Nos vemos! Val no puede creer lo que acaba de pasar. ¡Hola, ustedes dos! ¡Val se ve estelar! La conserje Elsa nunca había visto un vestido tan elegante como es en su vida. Estos dos están cargados de dinero. Y todo lo que Elsa es, es un conserje. Incluso eso apenas paga los gastos. ¡Dulces! ¡Tantos dulces! Elsa limpiará a tu alrededor. ¡Hijiji! Haz que el suelo esté resbaladizo. ¡El plan funcionó! ¡Pues valoso! ¡Lluvia de dulces! ¡Hay mucho que limpiar aquí! ¿Sabes lo que digo, Elsa? ¡Disfruta! Elsa le ofrece algunos a Mark. Y el resto es historia. ¡Amor a primera vista! ¿Estás bien, Val? ¡Oh, Elsa! ¡Ven a montar mi Lamborghini! ¡Ven ahora! ¡Pobre Val! ¡Mira estas pequeñas chiquillas teniendo una fiesta de té con mamá! ¡Se va a trabajar! Niñas, más vale que se porten bien. Como mamá sabe que lo harán. ¡Tan dulce! ¡Pero no por mucho! ¡Ja! ¡La gemela Val es una chica mala! ¡Fuera para causar un montón de problemas! ¡Buya! ¡La dulzura de Elsa no es un acto! ¡Ella permanece fiel a su yo bonachona! ¿Val? ¿Quién eres? ¿Hamburguesas? Mamá no estará feliz con esto. ¿Quién está ahí? ¡Nada menos que los amigos punk de Val! ¡Rayos! ¡Ustedes son geniales! ¡Malos! Digo, malos. ¡Pobre Elsa! ¡Ella no puede manejar todo esto! ¡Está acostumbrado a los unicornios y los arcoiris! ¡No a esta pesadilla! Elsa, será mejor que te evacuemos. ¡Aquí está a punto de ser una verdadera fiesta! ¡Suba la música! ¡Una muesca más arriba! ¡Y Elsa arderá! ¡Mamá! ¡Hola, Elsa! ¡Aquí viene mamá! ¡Y tiene una lista de compras para ti! ¡Se estira! ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Buena suerte, Elsa! ¡Esto tomará todo el día! ¡Lo hiciste! ¡Todo lo de la lista! ¡Maravilloso trabajo! ¡Gracias, señorita! Elsa siempre es feliz de ayudar. ¡Oh! ¿Y tienes flores para mamá? ¡Qué absoluto ángel! ¡Gracias, Elsa! ¡Mientras tanto! ¡Aquí viene mamá! ¡Es el turno de Val de hacer las compras! ¡Sí! ¡No contaría con eso! ¡Valerie! ¡Presta atención! ¡Todo lo de la lista! ¡Y no! ¡Esa sonrisa no es porque tenga que hacer las compras! ¡Tiene dinero en efectivo! ¡Ella gasta el dinero en golosinas caras! ¡Mamá! ¡Oh, no! ¡No te quedarás con estas cosas! ¡Ponte a limpiar! ¿Estás para la clase? ¡Tú la sabes! ¡Valerie! ¡Te ves impresionante! ¡Y tienes un rastro de chicos siguiéndote! ¡Dulces! ¡Flores! ¡Todo lo que necesites! ¡Estos chicos están en ello! ¡Estas cosas nunca le pasan a nuestra Elsa! ¡Cómo desearía poder ser ella! ¡Chicos, miren! ¡Qué diablos está pasando! ¿La cara de Val? ¿Qué está pasando? Los chicos acuden a ella. Y Val no es una campista feliz. ¡Oye! ¡Incluso sus regalos se están registrando en la nueva Val! ¡No está padre! ¡Pobre niña! ¡Lo siento mucho! ¡Oh! ¡Hey, maestra! Parece que la señorita Donovan no está impresionada. ¡Oh, Dios mío! ¡Obtendrás el escritorio normal! ¡Ay, hombre! ¡Esa cosa es tan vieja! ¡De verdad! ¡Nunca conseguiremos el sofá! ¡Wow! ¿Es eso? ¡Sí! ¡Esmele a su jet privado! Bueno, creo que sé para quién está reservado este asiento especial. ¡Dios mío! ¡Sí! ¡Por favor! Y aquí, tu examen. ¡Viene con una A! ¡Todo lo que tienes que hacer es comer donas de oro! ¿Qué? ¡Hola, Rina! ¡Mel está aquí! ¡Y está lista para gastar grandes billetes! ¡Oh! ¡Lo que quieras! ¡Necesites! ¡Cualquier cosa! ¡Eres rica, amiga! ¡Loli! ¿Quieres lo que ella tiene? ¡Ya veremos! ¡Ehm! ¡Por esto podemos conseguirte restos! ¡Es hecho en casa! ¡Sí! ¡Mel tiene la mejor oferta! ¡Eso es seguro! ¡Idea! ¡Ella saca un dibujo de pizza! ¡Corta! 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 ¡Ok! ¡Si solo miras algo que quieres, quizás los restos sean mejores! ¡Ahora esto es simplemente triste! ¡Mel no conoce esa vida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alguien! ¡Quién sea! ¡Ayuda! ¡Ush! ¡Restos masticados por todos lados! ¡Gracias por la ayuda! Rina es rica y Loli llena de suciedad. ¡Mira esa venta! ¡Ajá! ¡Hay unas rebajas! Loli no puede permitirse nada aquí. Bueno, tal vez en sus sueños. ¡Wow! En sus sueños se queda con todos los chicos. ¡Todo el dinero! ¡Todos los juguetes! Pero, como saben, ella no tiene fondos. ¡No, señor! ¿Sabes qué? Vamos a tener que ir con el basurero de gangas. ¿Qué tienes para nosotros, Katie? ¿Un vestido de papel? ¿En serio? ¿En serio? ¡Oh, hombre! ¿Y su clienta más seria? Esta es una venta difícil. Ella puede permitirse absolutamente cualquier cosa. Estos estándares son tan altos como se pueden poner. ¿Quizás nos probemos al menos un vestido? Y a esta chica parece no gustarle nada. Ah, no. Lo siento. ¿Ni siquiera la extravaganza rosada? ¿Vestido de dinero? ¡Eso sí que es un éxito! ¡Kate acaba de hacer la venta del siglo! ¡Sí, bombea esos músculos! ¿Y tú, señorita? ¡Bombea esa guarriga! ¡Woohoo! ¿Quieres venir a celebrar el cumpleaños de Mel? ¡Oh, sí! Estará allí con su nuevo vestido dorado. ¡Uh, bebé! ¡Esto va a ser una maravilla! ¿Bocadillos? No, lo siento. La señorita fitness trajo los suyos. ¿Mel no va a comer verduras en su cumpleaños? ¡Está bien! ¡Nom, nom, nom! ¡Comida chatarra mía, mía! ¡Wow, chica! ¡Ayuda! ¡Necesitas ir más despacio! ¡Ahora! ¡Antes de estallar! ¡Oh, Dios mío, misericordioso! ¡Guardia! ¡Ayuda, por favor! ¿Qué hacemos al respecto? ¿Esta chica apenas cabe en la celda? ¡Vamos, amigos! ¡Échale ganas! ¡Espero un segundo! ¡Idea! ¡Ja! ¿Tú la hiciste estallar? ¿Y de verdad funcionó? ¡Tengo tantas preguntas! ¿Feliz cumpleaños, Mel? ¡Uuuh! ¡Obteniendo algunas ganancias, ¿eh? ¡Ya veo! ¡Increíble! ¿Ahora qué? ¡Wow! ¡Hola, chica rockera! ¡Guardia! ¡Tengo hambre! ¡Ten! ¿Tienes comida rápida? ¿En la cárcel? ¡Supongo que esa es una de las ventajas de que el policía te tenga miedo! ¡Disfruta! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Papas fritas también! ¡Mel! ¿Estás celosa? ¿Quieres algo también? ¡Háblame cuando tenga los músculos de Hulk! ¡Mientras tanto! ¡Espera! ¡Es hora de una transformación! ¡Acumula esos tatuajes! ¡Así es! ¡Qué bien te ves! Pero todavía no es lo suficientemente aterrador Pero también tendremos que ver... ¡Lentes! ¡Un toque perfecto! ¡Señor Sam! ¡Consígame unas delicias! ¡Mmm! ¡Hay un nuevo villano en la ciudad! ¡Y a Kate no le gusta! ¡Aquí vamos! ¡Tubos pop! ¡Fuera! Ahora que estás en la celda de Mel ¡Liberaremos esa dulce, dulce Coca-Cola! ¡Wosh! ¡Oh no! ¡Los tatuajes! ¡Se están derritiendo totalmente! ¡Parece que nos perdimos un gran momento, Meli! ¡Mira ese plato perfecto! ¡Ok! Comencemos el día buscando un buen libro ¿Y para Kate? ¡Un poco de ejercicio debería de bastar! ¡Estas chicas son polos opuestos! ¿Qué pasa? ¡El guardia está aquí! ¡Por favor! ¿Podemos salir de aquí? ¿Quizás un bocadillo? ¡No! ¡Está bien! ¿Sabes qué? ¡Aquí tienes una idea! ¡Barreras de cinta! ¡Intenten salir de esto, chicas! ¡Ok! ¡Eso no es problema cuando eres un cinturón negro! ¡Piensa! ¡Un botón para congelar el tiempo! ¡Perfecto! ¡Ahora podemos salir de aquí! ¡Haz lo tuyo, Meli! ¡Eso es una gran acción cerebral ahí mismo, te lo digo! ¡Nos vemos luego, perdedor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y en cuanto a ti, Katie? ¿Qué? ¡Oh! La rubia nunca saldrá de aquí, ¿verdad? ¡De ninguna manera! ¡Oh, cielos! ¡Adiós! ¡Oh, Dios! ¡Una fiesta VIP! ¡Kerry está aquí con un fajo de billetes! ¡Adelante! ¡Wow! ¡No hay problema, señor! ¡Mío! ¡Bien! ¿Betty? ¿Cómo diablos planeabas entrar al Club VIP? ¡Shoot! ¡Suspí! ¡Lo tengo! ¿Qué? ¿A dónde se fue la basura? ¡Oh, no quieres saberlo! ¡Así es! ¡Nos estamos infiltrando en esta fiesta! ¡Espero que hayas traído tu perfume! ¡Ish! ¡Pasemos a este guardia! ¡Hola, Hailey! ¿Qué? ¡No! ¡Espera! ¡No podemos ir a la fiesta con este aspecto! ¡Arruinada! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Se ve divertido! Todas las chicas populares están aquí. ¡Y la están pasando genial! ¡Refrescos en abundancia! ¡La crema de naranja es totalmente mi favorito! ¿Un botón? ¿Un botón? ¿Pero qué hace? ¡Modo fiesta, bebé! ¡Dale, DJ! Betty, no eres lo suficientemente popular como para estar en nuestro equipo. Bueno. ¡Bum! ¡Agua fiestas! ¡El pastel está completamente arruinado! ¡No puedo creerlo! A no ser que... Quizás de alguna manera puedas todavía salvar la fiesta. Un poco más tarde... ¡Todo lo que necesite este refresco es una linterna! ¡Guau! ¡Esto es incluso mejor que la bola de discoteca! ¡Gracias, Betty! ¡Siempre eres bienvenida a pasar el rato con nosotros a partir de ahora! ¡Hey! ¡Qué película están viendo! ¡Oh! ¡Sam! ¡Tú en genial, señoritas! ¡Mmm! ¡Oye, Sam! ¡Ten un poco de palomitas! ¡Oh, cielos! Sabía que a Carrie no le gustaría eso. ¡Mira esas mega palomitas! ¡Oh, Sam no podrá resistirse! ¡Betty, pasa algo! ¿Qué pasa? No tenemos dinero para unas mega palomitas, pero ella se las arreglará. ¿Qué? ¿Qué? ¡Chica, rayos! ¿Palomitas de pancita? ¿Quizás nos dices cómo funciona? ¡Ahora ponlo en nuestra bolsita de palomitas de maíz casera! ¡Casi terminado ahora! ¡Qué dulce oferta! ¡Sírvete, Sam! Carrie tiene que pensar en algo aún mejor ahora. ¡Guau! Chicos, miren, ¿cuántos maíces pueden caber en la panza de una niña? ¡Por Dios! ¡Más despacio, señorita! ¡Santo cielo, eres enorme! ¿Toda esa palomita de maíces? ¡Carrie! ¡Uf! ¡Rayos! ¡Pero qué desastre! ¡Carrie! ¿Una única fiesta de bloggers? Denny está obviamente dentro. Es el creador de contenido mejor calificado. ¡Entra aquí, amigo! Me pregunto quién será el siguiente. ¿Léla? ¡Cincuenta suscriptores no cuentan! ¡No eres una influencer! ¡Fuera de aquí! ¡Guau! El palo para selfies. Una verdadera narración de una estrella de video. ¡Deja entrar a la chica! ¡Un millón de suscriptores y contando! Quiero decir, ¡mírala! ¡Vas! ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? ¡Palo de selfie de hazlo tú mismo! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Graba esa videocámara! ¡Tan vieja escuela! ¡Esto es realmente prehistórico! ¡Lo hiciste! ¡Anda! ¡Guardia, déjame entrar! ¡Mira mi palo de selfie! ¡Después de todo! ¡Y bien! ¡Ok! ¿Tú no robaste al conserje? ¡Hacer un... ¡Por favor, señorita! ¡La fiesta te espera! ¡Hey, ustedes dos! ¿Cómo están? ¡Son influencers famosos! ¡Y Leila es solo una chica normal y regular! ¡Excepto que... ¡Está enamorada de Benny! ¡Y lo único que se interpone en su camino es la hermosa Tracy! ¡Ok! Leila está lista para idear un plan... ¡Para conseguir a su hombre! ¡Hm! ¡Esto servirá! ¡Un desafío de labios! ¡Para tener labios como los de Tracy! ¡Eso no funcionó muy bien! ¡A continuación, pestañas de plumas! ¡Oh, Dios mío! ¿Y ahora? ¡Mmm! ¡Tacones! ¡Denny no podrá resistirse! ¡Oh, amigo! ¡Aquí vienen los problemas! ¡Este es un desastre y medio! ¡Alguien! ¡Llamen al circo! ¡Creo que perdieron el acto principal! ¡Cuidado! ¡Leila! ¿Tracy? ¡Qué desastre! ¡Perfecto! ¡Hey! ¡Alto! ¡No se permite comida en los cines! ¡Y la pandilla tiene mucha! ¡Ok! Tracy simplemente le paga al guardia. ¡No! ¡No va a funcionar! ¡El guardia se toma su trabajo muy en serio! ¡Entren, chicos! ¡Será mejor que esta película sea buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, Leila! ¡Bonita diadema! ¡Te ves fabulosa! ¡No parece que tengas un bocadillo a la vista! ¡Ella está dentro! ¡Y sentada junto a su último enamoramiento! ¡Miren esto! ¡Denny! ¡Estás a punto de enamorarte! ¡Y así es como empezó todo! ¿Qué tal, señoritas? ¡Miren! ¡Es Dolly Dee! ¡Sí! ¡La famosa de TikTok! ¡Oh, Dios mío! ¡Será mejor que vayan a hablar con ella! ¡Oh, Doll! ¡Soy tu mayor fan! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡Esto va al Insta! ¿Celosa? ¡Yo también! ¡Actúa como una estrella! ¡Conviértete en una estrella! Bueno, seguramente eso no duró demasiado. Lo único que podemos esperar es que no terminemos en el fondo del video de Dolly. ¡Por Dios! ¡Julie, sal de ahí! ¡Eso tiene que doler! ¿Hora de cambiar de escuela? ¡Sí! ¡Tal vez! ¡Hola, cariño! ¿Qué es esto? ¡Sí, sí! Todos sabemos que Doll tiene dinero. Hmm. Julia ha escrito su plan para convertirse en una niña rica. Todavía necesita un vestido. ¡Y seguridad! ¿Qué hacer? ¡Oh! Y parece que este suéter le quedará bien. Espera un momento. ¡Puede que estés en algo! ¡Solo envuélvelo y átalo! ¡No está mal! ¡No está nada mal! ¡Listo! ¡La seguridad es la siguiente tarea! ¡Papá! ¿No tienes idea de lo que te espera, amigo? ¡Es hora de ponerse a trabajar! ¡Por favor! ¡Oh, porfi, porfi, porfi! ¡Está bien! ¡Señoritas! ¡Señoritas! ¡Miren! ¡Nueva chica rica en la ciudad! ¡Oh, Dios mío! ¡Dolly, tienes competencia! ¡Papá! ¡Dolly muestra el billete y... ¡Bye, bye! ¡Papá corre hacia ella! Por esa cantidad de dinero, él puede ser el mejor guardia que el dinero pueda comprar. ¡Lo siento, Yuyu! ¡Estás tan fuera de suerte! ¡Muap, muap, muam! ¡Mulito sea! ¡Hola, tortolitos! ¡Hola, Yul! Parece que Yuli podría estar enamorada de Mark. Y él está a punto de besar a Dol cuando... ¿De veras te vas a poner lápiz labial justo en este momento? ¡Rah! Yuli cae directamente en sus brazos. ¡Ey! Y no, él no se enamora instantáneamente de ella. ¡Caramba, maldición! ¡Jules, creo que tenemos que renunciar a esto! ¿Tienes una idea? ¿De, oh, frascos? Estamos haciendo... ¡Oh, Dios! ¡Una poción de amor! Esta chica no se da por vencida en el amor. ¡Oh, Mark! ¡El chicle es ingrediente secreto! ¡Ah! ¡Ay, hombre! ¡Mira! Sí, hacer pociones es un oficio peligroso. ¡Hazlo mal y terminarás como la rubia! ¡Hola, maestra! Ahora vamos a aprender a cocinar hoy. ¡Genial! Esta debería ser una clase divertida. ¡Oh, sí! ¡Ciertamente lo será! Bueno, Amina solo está interesada en la A fácil. Su guardia personal le trae una malteada. ¿Y su masa? ¡Llega a las manos de una chef de clase mundial! ¡Oh, qué tramposa! Pero apuesto que la señorita Donovan quedará impresionada con la loca pizza. ¡Tostada a la perfección absoluta! ¿Es... ¿Está cubierta con oro? ¡Por Dios! ¡Mándala de vuelta! ¡Ahí la tienes! ¡Pizza perfecta! ¡Hey! ¡Tu obra maestra de pepperoni no es rival! ¡Ay, hombre! ¡Está bien! ¡Mándala! ¡Sí, eh! ¿Cómo pongo esto bien? No tenemos exactamente un chef de clase mundial en nuestro equipo aquí. ¡Ah! ¡Esta pizza está arruinada! ¡No puedo esperar a ver la cara de Hailey cuando recupere este cachorro! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Hiciste reír a la maestra! ¡Y felicitaciones a la chef Mina! ¡Hola, Ben! La chica rica está aquí para sorprenderte con sus fabulosos movimientos de porrista. ¡Genial! ¡Higgs! ¿Crees que puedes competir con eso? Bueno, sé mi invitada. Esos no están hechos de oro, pero... ¡Oh, no! ¡Mira todos esos agujeros! ¡Ok! ¡Gracias! ¿Compones de basura? ¡Ahora el look está completo! ¡Y no en el buen sentido! ¡Mirad! ¡La reina de la basura y su juan pinche! ¡Nerd! ¡Oh, Dios! Creo que Denny tomó su decisión. ¡Lo siento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! ¡Ja, ja, ja! ¿Alguien quiere bocadillos? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Kelley saca sus monedas! ¡No es mucho! ¡Pero es suficiente para un boleto! ¡Disfruta la película! ¡Tan dulce! ¡Ese fue el último boleto! ¡Lo siento, Carrie! ¡Se ha vendido todo! ¡Lasfemia! ¡Kelley tiene más suerte de lo que pensamos! ¡Llegó justo a tiempo! ¡Mmm! ¡Disfruta del espectáculo! ¡Esa es la primera vez que Kelly tiene algo que Carrie no tiene! ¡Y ella no va a dejar pasar esto! ¡El guardia de Carrie primero intenta sobornar a la seguridad del cine! ¡Se logra un trato! ¡Todos fuera! ¡Largo! ¡Ahora podemos traer a la señorita aquí! ¿Compró todo el teatro? ¿El pago? ¡Guau! ¿Eh? ¿Qué está haciendo Kelly todavía aquí? ¡Sácala! ¡Podría jugar un juego malo de guacamole aquí! ¡Aquí! ¡Los necesitarás! ¡Está bien! ¡Vas! ¡La seguridad confunde a Carrie con Kelly! ¡Todo por esos malditos lentes! ¡Ahora! ¿Dónde estábamos? ¡Clase! ¿Qué me pueden decir sobre esta línea de tendencia? Hmm... Kelly está pensando profundamente y Carrie... Ni siquiera sabe en qué clase estamos. Es la última semana de clases, por cierto. ¡Un escritorio rosa, señorita! Tal vez eso finalmente la haga llegar a los libros. ¡Oh, sí! ¡Un bocadillo, por favor! ¡Muy inspirador todos esos dulces! ¿Como inspirador para aprender? ¡Señorita Donovan! ¿Puede creer esto? ¡Te estás quedando sin tiempo para realizar tu examen! ¡Veamos aquí! ¡Dios mío! Todas las respuestas están aquí, en el papel de Kelly. Seguridad, intercambia los exámenes. Ella puede hacer eso, porque es rica. ¡El bolígrafo de Carrie no funciona! ¡Consígueme uno nuevo! ¿Le exige Carrie? ¡Sí, señora! Para empeorar las cosas, seguridad arroja la bolsa sobre el escritorio de Kelly. ¡Kelly! ¡No! ¡Este es el trabajo de Carrie ahora! ¡De ninguna forma! ¡Señora Donovan, ¡haga algo! ¡Kelly es tu estudiante superestrella! ¡Debes protegerla! ¿Qué? ¡La señora Donovan salva el día! Ese mismo día, ustedes dos estarán aquí hasta que obtengan 100. ¡Estudia! ¡Qué dulces estas dos! ¡Gracias a todos por vernos! Espero que estén listos para estos bloopers. Hay nuevos videos todo el tiempo, así que asegúrate de suscribirte y tocar la campanita. Y ya que estás ahí, déjanos un comentario. ¡Hasta la próxima! ¡Firmado la pandilla!